El deporte del freestyle, nada comparado a otros deportes extremos, la verdad, la vibración de las motos, la ejecución de los trucos, te transmite tanta vibra que piensas que se va a caer el piloto. Yo he estado cinco veces como espectador, yo soy piloto, y digo, wow, wow, así, y realmente es algo que no se lo pueden perder, de verdad. Los esperamos por ahí, este 18 de febrero en la plaza, y a darle.